Domingo veinticuatro de marzo Ven y festega con los amigos del rancho Como en los buenos tiempos Con los grupos que han hecho historia Lienzo Hermano Núñez se los presenta Juntos para ti En un espectacular Jaripeo Aile Festegando su quinto aniversario De ocio grupero Y neteándose treinta toros Del rancho Leoncito Rancho La Presita Luz Buendía Y Rancho San Gerardo En las ternas La libertad Primera de mayo Zaragoza Pozo Los Gómez Mesa de los Conejos Y Tierra Nueva Amenizando el Jaripeo Los Vaqueros del Morte Que te lleve muerto Que no me llore la gente Los Andariegos del Morte Te preguntan lo que eres tú de mí No te molestes Ni contestales por tu ángel Los Regionales de San Luis La Zarrita Chiquitita Chiquitita Con tu pelo Largo 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 Grupo Canelo El Respeto del Morte Amenizando el Baile El Poder Chicano Yo te voy a describir La Bufa Norteña La Bufa Norteña Dime ¿Qué me quieres mucho? Legión Norteña Si quieres viajar Y si quieres viajar Y si quieres gozar Ven a México Y los Auténticos del Río Y sigue la pulpadera Esto es un evento Totalmente gratis No faltes Ocio Grupero Invita Dios Técnico Técnico 10